Hola y bienvenidas a su segmento de Mujeres Poderosas aquí en Explosión TV. En esta vida que es tan complicada debemos divertirnos. Y cuando nos divertimos nos relajamos. Como yo que estoy como que en un ambiente de relajación, nos encontramos aquí en Olas Bay Almendros, en el Maní en Mayagüe. Este lugar está espectacular para que ustedes chicas vengan después que salgan de trabajar a divertirse y relajarse en este lugar está espectacular. ¿Sabían que las personas que tienen un alto nivel de estrés, pero tienen un buen humor, padecen menos de depresión y de ansiedad? Así que hay que reírnos porque la risa es contagiosa. Enviar esos memes por teléfono o ¿saben qué? Diviértase con algún compañero de trabajo. Aún cuando estés bien ajetreada, saca un ratito para llamar a esa persona que te hace reír porque la vida es una y hay que divertirse. Y recuerden lo que siempre les digo, ustedes son importantes y ustedes se lo merecen. No se vayan, que continuamos con más aquí en Explosión TV.